Siguiendo el mandato de la Corte Suprema de Justicia, la Dirección General de Recursos Humanos, a través de la División de Espeitoría, realiza controles rutinarios en las diferentes áreas del Poder Judicial. Esta vez, los controles se realizaron en los juzgados de paz de la encarnación y la catedral. La tarea consiste en verificar los uniformes y el cumplimiento del horario de entrada de los funcionarios. Según los encargados de la División de Espeitoría, los controles se realizan a nivel nacional. Es un control rutinario. Estamos controlando específicamente la hora de llegada, los uniformes de rigor. Y entonces, tratar de cumplir con lo que establece la 258, de llegar a hora y de tener el uniforme correspondiente. ¿Cuál es el resultado que se tiene hasta ahora? Y a nivel general es un buen resultado porque la gente se preocupa más en llegar a hora. Nosotros tenemos una tolerancia de 15 minutos y eso incluso todo ya se respeta más ahora. ¿Hay conciencia de los funcionarios? Sí, bastante. Los controles serán permanentes y se extenderán a otros juzgados y áreas de la capital.